Desde niño yo aprendí Pues el monstruo de mi vida está en la cuna de mi casa Me paseo por Culiacán Esa es mi segunda casa Mi flamé nunca me deja, mi hermano Paco y el Rafa Agradezco a mucha gente que nunca me dio la espalda Cuando empecé en el negocio yo soy gente de la mafia Me dicen el X3 Es la clave que manejo Si se meten con mi gente aquí estoy yo pa' defenderlo No me gusta la violencia pero de nadie me dejo Las tres mujeres que tengo no las toca ni un pendejo No he perdido la humildad No he olvidado a sus amigos Esa tornadito bril me acompaño en mis inicios Quien ha salido adelante su porte ya es elegante Hay en sus fiestas escucha el corrido del ayudante De frente mire la muerte Pero no se ha decidido Quieren verme derrotado pero sigo en el camino Dejen chismes y alegatas que miedo nunca he tenido Mis alcuras me respaldan y la mano de mis amigos Me festejo el junio 3 Y no le llego a los 30 Traigan cerveza y bucan así ese del julio 70 X3 es el muchacho y siempre con la mente alerta 5, 7, carga el cinto para cualquier emergencia